Como el viento te fuiste de mi vida Como un ave que se pierde en alta mar Me dejaste una triste despedida Y el recuerdo de una historia sin final Te alejaste aburrida de mis besos A buscar las caricias de otro amor Ojalá que aunque yo me quede preso Nunca vaya a naufragar tu corazón Si tu nave se halla la deriva Y no encuentras un faro de ilusión Simplemente divisas y a la orilla Que en mi alma está la playa del perdón Te alejaste aburrida de mis besos A buscar las caricias de otro amor Ojalá que aunque yo me quede preso Nunca vaya a naufragar tu corazón Si tu nave se halla la deriva Y no encuentras un faro de ilusión Simplemente divisas y a la orilla Que en mi alma está la playa del perdón Simplemente divisas y a la orilla Que en mi alma está la playa del perdón Simplemente divisas y a la orilla Que en mi alma está la playa del perdón Que en mi alma está la playa del perdón Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua tu nombre nomás te nombré, pero aire y agua gritaron, te ha de voler hasta el alma, que pasé el tiempo y lo borré. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro. Ya terminó con vida, la ingrata no me ha dejado, para llorar mi tristeza y un poquitito de llanto. ¡Ja, ja! Que poco algo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, mi vida mía. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad en la noche, que tu dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro. Ya terminó con vida, la ingrata no me ha dejado, para llorar mi tristeza y un poquitito de llanto. En este mundo no tengo consuelo, ya todo es tristeza, nací pa' puro llorar. Por eso siempre me miras muy triste, y el día que te fuiste, no lo he podido olvidar. ¿Qué voy a hacer yo sin ti, vida mía, con tanta agonía, sin poderte y adorar? Si me haces falta para consolarme, no puedo olvidarte sin tener que suspirar. Se está acabando mi vida, por la gravísima herida que me causó tu desdé. Ya tengo la preferida, es la tercera caída que me da el destino cruel. Voy por el mundo como vagabundo, con dolor profundo, sin tener ya un amor. Por eso llevo mi pecho desecho, le jugaron un hueco a mi pobre corazón. No sé qué hacer pa' vivir esta vida, y curar la herida que llevo en mi pobre ser. Por una indigna que no se me olvida, ya va tres caídas, yo no sé qué voy a hacer. Se está acabando mi vida, por la gravísima herida que me causó tu desdé. Ya tengo la preferida, es la tercera caída que me da el destino cruel. Por mis canciones sabrás, como me la ando pasando, rumbos y amores distintos. Ando en el mundo probando, ya ves, mancornadora ya que te supo ese trago. Con quien te quejas, si tu mal te lo buscaste. A quien le importan tus lagunas de pesares, has de entender que en amor debemos ser pares. Ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí. Con quien te quejas. Si tu mal te lo buscaste. Si tu mal te lo buscaste. Has de entender, has de entender que en amor debemos ser pares. Si tu mal te lo buscaste. Si tu mal te lo buscaste. Ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí. Ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí. de una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Tienen enfrente unas parras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal allá en el frente, en el patio hay una fuente y en la fuente un caracol. Miedras la tienen cubierta y un jazmina ya en la huerta que las fardas ya cubrió. Y en el portal una vaca y en el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe está en la sala de entrar. Ella me cuida si duermo, me verá si estoy enfermo. Más adentro está la cama, muy olorosa retama, limpiecita como usted. Tengo también un armario, un espejo y un canario que en la feria me pergué. Música Pues con todo y que es bonita, que es re chula mi casita, siento al verla no sé qué. Música Me he metido en la cabeza, que hay allí mucha tristeza. Música Creo que porque falta usted, me hace falta hay una cosa. Música Música Pa' que le cante al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé. Música Si usted quiere la comida, a que visite ese nido que hay abajo del trigal. Música Le echó la silla y lucero, y nos llevará ligero, hasta el medio del corral. Música Y si la noche nos coge, hay tormenta que nos muje, tengo usted de confianza en Dios. Música En casa chica y extraña, no nos faltará una mañana, pa' vivir ahí los dos. Música Música En que parte de mi alma te has metido, que no puedo borrarte de mi mente, tan solo por tu amor sufriendo vivo. Música Y el día que tú te vayas es mi muerte. Música 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 Aunque la muerte con mano impía, de ti me aparta mi ángel. Música 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 Estos ojos de llorar no sabían, ahora lloran con triste amargura. Eres bella, eres linda, eres pura, eres dueña de todo mi amor. Las memorias que tú me enseñaste, en la escuela aprendí sin cesar. Los desprecios que a mi amor le hiciste, nunca, nunca se me han de olvidar. Yo las noches las paso velando, porque sueño a mis ojos no viene. Y si viene al llegar y se detiene, porque tú no me quieres a mí. Tú hallarás amor como el primero, que fue el mío y te amó con delirio. Solo aguarda en mi pecho un partidio, porque tú no me quieres a mí. Una sola mirada te di, cuando estabas junto a mi rival. Yo veneno de estrada vestido, y clavaré en tu pecho un puñal. Vagaré silencioso a mi tumba, a buscar mi perdido sosiego. De rodillas, de rodillas, te ruego, que siquiera te acuerdes de mí. Me engañas, injusticia. Justamente tú y él lo sabes. Los celos me vuelven loco, y poco a poco te vas de mí. No eres sincera, yo no merezco que así le pagues. Al fiel cariño que únicamente tuve por ti. Promesas de amor eterno, tú me juraste. Y fuiste mi consentida toda mi vida, mi adoración. Juré matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Como palomas volaron todas mis ilusiones, y ya se han vuelto mis esperanzas en tu querer. No fue posible lo que soñaron dos corazones. Porque me engañas, cobardemente mala mujer. Como palomas volaron todas mis ilusiones. Y ya se han vuelto mis esperanzas en tu querer. Y ya se han vuelto mis esperanzas en tu querer. Porque me engañas, cobardemente mala mujer. Porque me engañas, cobardemente mala mujer. Y ya se han vuelto mis esperanzas en tu querer. Ya no quiero que me quieras, no seas necia, no dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo es para ti el mayor desprecio, vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que tú y yo fuimos basura y vino el viento y lo que pasó y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieras, no seas necia, no dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo es para ti el mayor desprecio, vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que tú y yo fuimos basura y vino el viento y lo que pasó y nos separó a los dos Por una mujer ladrina Perdí la tranquilidad Perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina Perdí la tranquilidad Que no la puedo arrancar Como no tenía conciencia y era una mala mujer Se jugó con su creencia para nunca jamás volver Se jugó con su creencia para nunca jamás volver A la brillita del río A la brillita del río A la sombra de un pirú Su querer fue solo mío Una mañanita azul Una mañanita azul Que lindo se movía el agua Cuando yo la volvía a vestar Más dicen que el tiempo borra Los pesares del amor Pero a mí se me afigura Que con el tiempo estoy peor No tengo dicha ni calma Y a veces me hace llorar Y me duele tanto el alma Que no puedo ni respirar A la brillita del río A la sombra de un pirú Su querer fue solo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Que lindo se movía el agua Cuando yo la volvía a besar A la sombra de un pedazo Entonces la mujer Beyond me resta Cuando yo la volvía a besar De la tornada Concernar De la primena Y después en este paso Mire que la vincula The Call他說 Gracias por ver el video.